...para la presentación de hoy. El formato de la presentación de hoy va a ser más presentación, más que conversación, y va a estar a cargo de Natalia. Natalia tiene 11 años, más o menos 10 años de trabajar con Brandenburg. Empezó con un rol de asesora y en estos momentos ella tiene la responsabilidad de la comercialización de los productos de Brandenburg en toda América Latina. Y también vamos a tener en la presentación a don Luis Gaya, que don Luis ha sido ejecutivo y ha trabajado con empresas como es Johnson, Johnson Diversity y Nestlé, y ya tiene más de 30 años de experiencia en lo que es el mundo de la sanitización. Y nos acompaña hoy para compartir un poco sobre el control de esta plaga que en algunos casos tiene cosas positivas, como vimos, pero que en general en el mundo industrial y en el mundo comercial siempre ha sido un problema. Entonces, quisiera decirles que las preguntas las vamos a ir recogiendo en el chat y las vamos a tratar de responder al final de la presentación. Le daría en estos momentos la palabra a Natalia. Muchas gracias, Carl. Entonces, bienvenidos de nuevo a todos a este seminario presentado por Brandenburg y Gadiza a través de la plataforma de Expoora. El tema de hoy, como ya ven y saben, es control de moscas en áreas de alimentos. Bueno, unas palabras de introducción acerca de Brandenburg, que es una empresa que ha sido fundada hace más de 70 años en Reino Unido, donde hasta el día de hoy seguimos con nuestra fábrica y nuestro Headquarters. Y en este timeline pueden ver inclusive algunos de los milestones en cuanto a innovaciones en equipos eléctricos para control de vectores. Se menciona Translucent Technology, que vamos a explicar más al final de la presentación, y otras tecnologías patentadas por nosotros. Entonces, nuestra presencia a nivel mundial. Como lo pueden apreciar, Brandenburg es un fabricante de este tipo de soluciones para control de vector. Estamos fabricando en Reino Unido y para todo lo que es la importación, o más bien exportación a América del Norte, América Central y América del Sur, todos estos productos son fabricados 100% en Reino Unido. Es importante remarcarlo, a diferencia de muchas otras compañías. Y bueno, tenemos el gusto de tener a nuestros amigos de Gadiza haciendo un fantástico trabajo en América Central. Innovaciones. Sí, son innovaciones in-house. En nuestra línea de productos Ginos para control de mosca, es vendida en más de 130 países en el mundo. Esto es bastante, dice bastante la compañía. ¿Y qué pasa dentro de Brandenburg? Nosotros tenemos el equipo más grande de ingenieros dedicados a la creación de innovaciones en tema de control de vectores. Y tenemos un equipo bastante grande de entomólogos que hacen una verificación. Entonces, tenemos un backup científico anterior a mandar a producir una innovación. Tenemos todo este backup que nos respalda. Entonces, hacemos test a cada batch de unidades, a cada lote de unidades anterior de asignarle un número de serie único y de mandarlo para el país, uno de los 130 países en el mundo donde estamos comercializando nuestros productos. La agenda del día de hoy, como lo pueden ver, es la biología de la mosca. Las moscas de la suciedad, así se les define a las moscas que se consideran como plagas en la industria. ¿Por qué representan ellas un grave peligro? A la salud humana, obviamente. Y el control de mosca en áreas de alimentos, que es el tema focal del día de hoy. Y, obviamente, una introducción a las lámparas atrapamoscas de la línea Janus de Brandenburg. La biología de la mosca. Empezamos por esto. Les voy a dar algunas nociones que nos van a servir para entender cómo opera la mosca y cómo defendernos de ella. Bueno, el ciclo de vida de la mosca se compone de cuatro etapas o estadios de huevo a larva a pupa hasta adulto. Cada etapa tiene su propósito. Entonces, ya vamos a ver con lo que es el huevo. Bueno, fíjense cómo la mosca tiene la capacidad de depositar de 100 a 200 huevos por vez encima de un medio de reproducción adecuado. ¿Qué significa eso? Significa una fuente de alimentos para las crías. Normalmente es un alimento echado a perder, podrido. Normalmente algo que se encuentra en la basura, un desecho orgánico. En el estadio de larva, cuando eclosiona la larva del huevo, se alimenta de este medio orgánico en descomposición hasta crecer. Esta es la única etapa donde vemos un crecimiento. En todas las demás etapas hay una maduración. Sin embargo, el crecimiento se da en la fase de larva. Y es una máquina de comer. Hasta llegar al estadio de pupa, cuando la larva madura, se tiene que mover a un lugar seco, donde tiene que mudar su piel por última vez. Sin embargo, se queda adentro de la misma, que se transforma en una especie de capullo que la protege y le permite madurar, llegar a maduración. Y a este capullo se le denomina puparium. Estos videos obviamente son acelerados en timelapse. Muy bien, en la fase de adulto, la mosca necesita salir de su envoltura, de su capullo. ¿Cómo lo hace? Bueno, es sorprendente, pero la mosca tiene una bolsa inflable entre los ojos que sirve para esta operación de salir de su envoltura. Y lo hace muy sencillamente. Y ya que sale de su envoltura, de su capullo, ya está lista para la reproducción. Imagínense. Este ciclo de vida puede llevar de una semana a algunos días más que una semana. es bastante rápido. Aquí tienen una foto de una mosca adulta. Esta es una mosca doméstica común. Y ya verán cómo se alimenta a través de una trompita. Ahí tenían una foto mientras se alimentaba. Aquí tienen la foto engrandecida de su trompita. ¿Por qué estamos hablando de la trompita de la mosca? ¿Qué tan interesante puede ser? Bueno, las moscas domésticas, las moscas de la suciedad más bien, no pueden comer alimentos sólidos. Así que tienen que bombear saliva y vómito. O sea, echarle saliva y vómito a la comida, al alimento del cual quieran nutrirse, para suavizarlo y disolverlo. A cabo de eso, proceden a succionar el líquido con estas partes que son en la terminación de su trompita como una esponjita que hace contracciones para recoger todo el líquido y succionarlo. Muy llena de pelitos y, bueno, es un tema que vamos a ver en un momentito. ¿Cómo es que la mosca puede succionar su alimento? Habiéndolo primero suavizado. Recuerden, la mosca viene de un lugar sucio, vomita sustancias que disuelven el alimento y lo procede a chupar. Por favor. Nuestra agenda continúa con las moscas de la suciedad. Muy bien, ya les había dicho que se llaman moscas de la suciedad. En inglés se denominan técnicamente filth flies. O sea, que no es nada más un apodito que le damos en este webinar, sino que es un nombre técnico. Filth flies. Las especies que se consideran como plagas, que son más o menos una media docena. Procedo a describírselas. Bueno, la primera foto es una mosca doméstica común, que es muy parecida a la mosca doméstica pequeña, chiquita. Nada más varía el tamaño. A continuación tenemos la mosca botella. Esa también viene en color, quizá la hayan visto, color cobrizo o color más azul o color más verde. Bueno, todas ellas son mosca botella. Y después en esta hilera está, por último, la mosca de la carne. Bueno, esta mosca tiene una particularidad. Es capaz de brincarse en la fase del ciclo de vida, la fase de poner huevo. Puede de poner una larva ya eclosionada dentro de un medio orgánico, proteínico, digamos. Entonces, lo que hacen muy seguido es herir al ganado o buscar heridas del ganado para poner ahí mismo la larva. Y ahí está desarrollándose esta larva. Imagínense. Bueno, procedemos. Estas son las tres más pequeñas, pero también funciona. Su forma de alimentarse es la misma que las otras. Por eso las consideramos a estas moscas, moscas de la suciedad. Ok, mosca del drenaje. El nombre lo dice, llene del drenaje, les fascina la humedad. Y bueno, pues esta es una de las únicas especies que son más activas de noche. Todas las demás son más activas de día por lo regular. Bien, mosca de la fruta, muy chiquita también. ¿Qué hace? Bueno, pues normalmente ayuda en la descomposición orgánica de la fruta. Eso es lo que la trae más que otras cosas. Y bueno, en la naturaleza, fíjense, como decía Carl, a veces hacen un muy buen servicio. Porque son como los garbage men de la naturaleza. Pero en nuestras estructuras nada más son plagas. Entonces, la última la presentamos como mosca de ataúd. Bueno, ¿qué es su particularidad? Es súper minúscula, es de un milímetro de tamaño. Y esta mosca es la única que suele poder meterse entre las fisuras de los ataúdes. Entonces, la vamos a ver a veces en plaga, en funerarias. Interesante. Mosca de la suciedad, de la suciedad a su mesa. Todo lo que les acabo de decir, desde un establo entre desechos, heces, basureros, a inodoros. Y después pueden aterrizar tranquilamente en la comida de nosotros, de los seres humanos. Entonces, tenemos un gran problema. Seguimos con nuestra agenda. Entonces, ¿por qué representan estas moscas un grave peligro? Hablemos de enfermedades. Muy bien. Pues las enfermedades, en su mayoría, se trata de enfermedades entéricas. ¿Qué significa? Son infecciones causadas por virus y bacterias que ingresan al cuerpo a través de la boca o el sistema intestinal, principalmente como resultado de comer, beber o digerir alimentos o líquidos contaminados. ¿De qué tipo de contaminación es esta? Es una contaminación mecánica, ¿verdad? Contaminación de una mosca que proviene de un lugar seguramente pétido a que se pose nuestro alimento. Vamos a comentar, la mosca puede transportar en sus cuerpos, pueden transportar millones de bacterias. ¿Ven todos los pelitos que tienen? Bueno, pues más aún pueden recoger sustancia patógena para dejársela en la siguiente visita a un alimento a lo mejor fresco. Hay más de 30 millones de microorganismos dentro de sus intestinos y fíjense que la mosca cuando aterriza, cuando se posa, también defica. Entonces, no nos quedemos tranquilos. Hay muchísimos patógenos ahí también. Y muy bien. También un dato importante es que por cada mosca que uno nota alrededor, hay unas 19 que están escondidas pero presentes. Por favor. El impacto en su negocio. Esto también es muy importante. Hay intoxicaciones en cualquier parte del mundo, son muy comunes y pueden llevar a la hospitalización y en los casos más graves también a la muerte, especialmente entre los más jóvenes u ancianos. Consecuencias para su negocio, multas, cierres de establecimientos o simplemente mala reputación, la pérdida de la reputación. Peor aún si se trata de una cadena con nombre internacional, nacional, aún peor ese juicio, inclusive en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿el control de vectores podrá salvar vidas? Y bueno, la respuesta es que sí, efectivamente, el control de moscas puede llegar a salvar vidas humanas porque reduce las posibilidades de enfermedades causadas por este tipo de contaminación de los alimentos. Y este control de moscas es una parte de los programas de higiene y HACCP que todos conocemos y se espera en la sociedad moderna y desempeña el mismo papel en la protección de nuestros alimentos que otras prácticas de higiene. Tal y cual el lavado de las manos de los empleados que operan con comida antes de, pues obviamente, preparaciones de comidas o también antes y después de ir al baño. O también el almacenamiento de las comidas de los alimentos a la correcta temperatura o el hecho de no romper, por ejemplo, la cadena del frío. Todo esto son cosas que se esperan en nuestra sociedad moderna, donde hay que tutelar al consumidor. Por favor. Control de moscas en área de alimento. Me da mucho gusto pasarle la palabra al licenciado Gadea, que es experto en este tema de limpieza y sanitización. Por favor. Muchas gracias, Natalia. Vamos a hablar un poquito del control de moscas en áreas de alimentos. Como decía Natalia anteriormente, no solo, digamos, el control de moscas no solo es atrapar moscas, sino que va más allá de eso y tiene que ver con la limpieza y la sanitización de una área de procesamiento de alimentos. Entonces, hay tres temas importantes que cuidar para el control de moscas. Primero es eliminar criaderos, ¿verdad? Segundo, reducir los puntos de acceso al establecimiento. Y tercero, el uso de equipos atrapamoscas al final para aquellos, perdón que aquí está sonando algo raro, para aquellas moscas que lograron, como dicen, entrar al establecimiento, ¿no? Y es importante recordar que el ciclo de vida, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, el ciclo de vida de la mosca es de mínimo siete días. Y vamos a ver por qué es importante este tema. En el primer punto de eliminar criaderos, ¿verdad? Eso va muy de la mano con los protocolos de limpieza y sanitización. O sea, todo establecimiento que procesa alimentos, sea una industria alimenticia, sea un restaurante, sea la cocina de un hotel o de una soda, debe de tener protocolos de limpieza y sanitización precisamente para mantener las superficies limpias y evitar la contaminación, ya sea cruzada y luego la entrada de insectos, en este caso moscas. Las moscas son atraídas por la suciedad, como hablaba Natalia, y también por la materia orgánica. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una carne en una mesa, en una cocina, si después de preparar ese pollo, esa carne roja o pescado o lo que sea, no se lavaron esas superficies, estamos invitando a las moscas que tienen un olfato muy fino para venirse a nuestra cocina, ¿verdad? De donde estemos. Ustedes han notado cuando hacen un barbecue, por ejemplo, en el parque de su casa, no hay una sola mosca y de repente, cuando comienzan a preparar la carne, parece que todas las moscas del barrio se vinieron, ¿verdad? Es precisamente eso lo que tenemos que evitar con todos estos protocolos de limpieza y sanitización en las cocinas. Luego, otro tema importante para eliminar criaderos son los drenajes o el sifón de la pila de lavado. Este normal, ese sifón, o sea, tiene un sentido, tiene, por algo es así, en esa forma de U, que es para mantener un nivel de agua siempre ahí para evitar dos cosas. Uno, evitar reflujos en las trampas de grasa, por ejemplo, se crean gases que se pueden venir hacia atrás y entonces genera malos olores dentro de la cocina. Y por otro lado, esa agua, cubriendo ese sifón ahí, es un bloqueo para evitar que insectos se metan a la cocina. Sabemos que en las callerías andan miles de insectos, ¿verdad? Entonces, por ahí evitamos que insectos, por ejemplo, voladores, se nos metan por el drenaje. Entonces, es muy importante verificar y estar viendo que los sifones estén bien, o sea, que estén con agua, ¿verdad? Porque muchas veces hay fugas y entonces el sifón está seco y es una entrada libre para los insectos. Y luego, también para eliminar criaderos está el tema del manejo de la basura, ¿verdad? La basura, los basureros, las bolsas de basura, los contenedores de basura, los cuartos de basura, tiene que haber un manejo eficaz. A ver, un cuarto de basura no significa que como ahí se tira basura, tiene que ser sucio. Tenemos que tener también protocolos de limpieza. Y luego, las bolsas que estén bien selladas. Porque hablábamos al principio que las moscas, como mínimo, son siete días de vida. Entonces, a ver, a todos creo que nos ha pasado que de repente hemos dejado desatendida una bolsa de basura, tal vez porque el camión de la basura esa semana no pasó, porque estaban en huelga o lo que sea. Y cuando esa bolsa de basura, a lo mejor la abrimos para echar un paquetico más de basura que creemos que cabe ahí, al abrirla vemos que salen un montón de moscas. ¿Y de dónde salieron? Bueno, es que se meten por un orificio pequeñito, ponen huevos, se comienzan a reproducir y claro, están en su ambiente, ¿verdad?, que es dentro de un basurero. Y entonces, tenemos una contaminación tremenda. Por eso, las bolsas de basura es mejor no dejarlas desatendidas, tener contenedores con tapa para precisamente evitar la entrada de moscas y precisamente eliminar criaderos, ¿verdad?, que es el título de este tema. Por otro lado, está el tema de reducir puntos de acceso a la estructura o a su lugar de trabajo. Hay lugares donde, por el tipo de negocio, ¿verdad?, a lo mejor tienen en las ventanas o en las puertas, puertas de sedazos o mosquiteros, que le llaman, pues hay que tenerlas siempre con el sedazo bien, que no esté roto, para que no se nos metan por ahí. Si depende del tipo de negocio y los presupuestos que manejen, pues si se pueden utilizar puertas automáticas, excelente, porque, pues, se minimiza el tiempo en que las entradas están abiertas. Y cortinas de aire son súper importantes para precisamente bloquear la entrada en las moscas porque esa cortina fuerte de aire evita que la mosca se pueda meter. O incluso las cortinas plásticas que se utilizan mucho en los cuartos fríos, ¿verdad?, para retener la salida del frío y que no se nos caiga la cadena de frío del cuarto, esas cortinas también nos pueden ayudar para evitar que se nos metan insectos a nuestro lugar de trabajo o área de proceso, ¿no? Y luego tenemos las trampas atrapamoscas, ¿verdad? Las trampas atrapamoscas, yo creo que la mayoría ha visto estos papelitos adhesivos que antes se utilizaban muchísimo en las casas, ¿verdad? Esto no se puede utilizar en un área de procesamiento de alimentos. O sea, hazard no permite porque tenemos que controlar los puntos críticos y un papel de esos con crítico que nos puede caer una mosca sobre un alimento. Entonces, ese tipo de trampas no son para áreas de procesamiento de alimentos. En las áreas de procesamiento se deben de utilizar lámparas de luz ultravioleta que ahora Natalia va a hablarles ampliamente de esto, ¿verdad? Y estas lámparas mantienen las moscas, digamos, que escondidas atrás en un tablero adhesivo, ¿verdad? Y las lámparas, digamos, más adecuadas conforme a alineamientos de hazard son con tableros que le llaman Easy Count o de conteo fácil. ¿Qué es el conteo fácil? Bueno, si ustedes ven este tablero, está dividido en tres secciones, la blanca en el centro y las negras en las orillas. La idea es, cuando se lleva un proceso bien estructurado en un área de proceso, estar contando cuántas moscas están cayendo ya sea por semana, por quincena, por mes, se llevan estadísticas para ver si estamos teniendo una mayor proliferación de moscas, ¿verdad? Entonces, este tipo de tableros le permiten contar rápidamente cuántas moscas hay porque usted solo cuenta el centro, ¿verdad? Lo que está en blanco, que es fácil ver las moscas pegadas ahí y lo multiplica por tres y ya sabe cuántas moscas están cayéndole en su trampa. Entonces, este tipo de tableros son muy importantes que se cumpla con las normas, ¿verdad? Cuando no tienen este tipo de cuadriculado, pues es más difícil llevar esos conteos. Ok, para seguir en la agenda, vamos a hablar también de las lámparas de Moscas Genius, ¿verdad? De Brandenburg y aquí, pues, Natalia nos va a ampliar un poco más sobre los tipos de lámparas que se manejan. Cómo no, con todo gusto, Luis. Muy bien, pues vamos a empezar por el tipo de atracción. ¿De dónde viene la atracción en una lámpara atrapamosca? Muy bien, viene de los tubos UVA. ¿Qué significa UVA? Es luz ultravioleta A. Y, bueno, se usan para atraerlas. ¿Y por qué se ven atraídas las moscas o el insecto volador a una luz UVA? Muy bien, que replica la luz del sol con la cual ellos seguían para navegación, para moverse, ¿no? Muy bien, puesto esto, ¿cómo se diferencian estos tubos UVA de los tubos fluorescentes tipo neón de nuestras luminarias, de nuestras casas, oficinas? Son de base casi lo mismo, solo que hay un fósforo diferente en el interior del mismo tubo que les permite emitir principalmente luz UV, perdón, en lugar de luz visible. Y esa es la diferencia. Aquí tienen una foto de un equipo Brandenburg tomado con una cámara sensible a los rayos UV. Y aquí, por ejemplo, les mostramos unas diapositivas para que entiendan el concepto. Esto es lo que vemos los humanos cuando vemos un equipo atrapamosca, trampa de luz para insectos, encendido, ¿verdad? Ahí está, una luz azulita, muy suave. Y esto es lo que la mosca ve en efecto. Lo que la mosca percibe es una cantidad de tonos, de colores muy brillosos. Ahí pueden ver un gráfico como una tirita de arcoiris ahí al fondo de la imagen. Bueno, la parte de arriba es la concentración mayor de rayos UVA que también pueden replicarse ahí en el centro de nuestra trampa de luz o atrapamoscas. Y ven también al fondo de este gráfico es la menor concentración de rayos UVA. Fíjense dónde están la menor concentración de rayos de luz UVA. Justo lo que decía en la luminaria. La luminaria tiene capacidad de emanar principalmente luz visible y muy poca luz UVA. El opuesto pasa con nuestra trampa de luz o equipo atrapamosca luminoso. ¿Por qué? Porque está emanando la cantidad más fuerte posible de rayos UVA. Y fíjense que hay aquí a mano derecha una ventana, este cuadrito muy rojo, naranja y amarillo. Y claro, la luz del sol siempre es el mayor competidor para cualquier trampa de luz, para cualquier trampa atrapamosca. Entonces, cuidado, mucho cuidado, no pongan sus trampas en competencia con la luz solar. Esto lo vamos a remarcar más tarde. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Es cierto también, y hay que comentar, que la respuesta a la luz varía según el insecto, o sea, el tipo de mosca, la temporada y las condiciones circunstantes. Entonces, se puede decir que las moscas, como hecho, no ven una trampa de luz a más de 10 metros de distancia. También se puede decir que la respuesta de atracción aumenta muchísimo dentro de 3 o 4 metros de distancia de este equipo atrapamosca. Y comentamos también, la mayoría de las moscas son activas de días y vuelan en una zona de más o menos 2 metros del suelo. Las moscas tienen ojos bien desarrollados. Y esto, obviamente, sí son más activas durante el día. ¿Por qué? Porque hay operaciones de nosotros, los humanos. Sin embargo, también hay moscas activas de noche, como las del drenaje. Entonces, es aquí que les voy a decir, no se apagan los equipos atrapamosca. Nunca. Si estamos seriamente tratando de proteger un área, no podemos apagar. Nunca. Tienen que funcionar y están hechas para funcionar 24-7. No van a fallar. Las nuestras de Brandenburg, garantizo. Los tubos UV tienen que reemplazarse anualmente. Muy cierto. Cada 12 meses hay que darle su sustitución a los tubos UV. ¿Por qué? Porque durante los 12 meses de servicio van perdiendo fuerza los rayos UV emanados. Porque hay una variedad de procesos físicos y químicos dentro de esos tubos que obviamente hacen que pierdan su fuerza en la emanación de rayos UV. Sin embargo, están consumiendo la misma electricidad. Entonces, es muy prudente reemplazarlos cuando acabe el mes 12. Y también es prudente hacerlo antes de la temporada alta, cuando nosotros sabemos que tenemos más infestación de mosca. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener más atracción nuestra trampa en los primeros meses de vida del tubo UV. Un hecho es que como el ser humano no se puede percatar, no aprecia, no ve lo que la mosca ve en cuanto a emanación, propagación de rayos UV, no vemos los colores, solo vemos la misma luz muy suavecita, azulita. O sea, nosotros no sabemos distinguir cuando es tiempo de cambiar el tubo, así que hay que hacerse un calendario. Y muy bien, ya llegamos a los tipos de lámparas que queremos presentarles el día de hoy, distinguiéndolos por tipos, lámparas que atrapan. Bueno, en toda área se pueden usar, incluyendo los procesos de alimentos. Áreas públicas, que son normalmente las áreas a la vista del cliente en general, y las áreas privadas, que son normalmente las áreas de procesos, donde el cliente en general no va a acceder. Lámparas de alto voltaje o electrocutoras, también vamos a hablar de ellas, las hay. Son prohibidas, como ustedes saben, en todo lo que es HACCP, entonces servicio de alimentos y todo este tipo de áreas. Y las lámparas jet-proof, que son las lámparas capaces de soportar un chorro de agua directo y también resistentes a, por ejemplo, el polvo. Muy importante. Ahora les quiero enseñar un video que es self-explanatory, o sea, se explica solo. ¿Qué pasa cuando una mosca cae en una trampa de alto voltaje o electrocutora? Bueno, en la bicho, sus moléculas, sus partecitas se van disparando hasta cinco metros de distancia de la misma trampa. Por esto es que remarcamos una y otra vez, cuidado, no se instalan ni cerca de las áreas de proceso o ni siquiera de las áreas de empaque de los alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a acabar con una lluvia de pedacitos de insectos. Entonces, muy bien, si me permiten, les voy a dar una introducción a lo que son nuestras líneas de productos para áreas privadas. Ahora estamos viendo todo lo que es lo de Translucent Technology. Son nuestros equipos Cobra, Orbit, Orbitjet, que cuentan con una carátula que, como les explicaba en la segunda diapositiva, es una patente, digamos, pioneering de la Brandenburg. Es de verdad una tecnología muy exitosa. Aluminio cepillado, sí tenemos un acabado de aluminio cepillado con Genos Fly, que es otro equipo de, digamos, para área de proceso, metálico, obviamente, como lo pueden notar. Y también tenemos algún equipo electrocutor, como Viper 30 o Viper 60, que les vamos a presentar en detalle más adelante. Para las líneas de producto Genos, para áreas públicas o a la vista de clientes en general, tenemos todavía un equipo que cuenta con Translucent Technology, que es muy bastante de muy buen rendimiento, el Genos Eclipse Ultra, y se presenta muy bien también. En otra opción de acabado metálico, tenemos Illume Alpha y Illume Galaxy. Ahora les quisiera ofrecer tres ejemplos comunes de lugares donde se pueden instalar los equipos Atrapa Mosca. Entonces, empecemos por un comedor, una sala de un restaurante, una área pública. Enseguida vamos a ver una cocina comercial, que obviamente es un área privada o de proceso, y un supermercado. Entonces, vamos a examinar todas las áreas que pueden existir ahí. Por favor. Empezando por área pública. Ya ven el sí y el no, el verde y el rojo. Muy bien. ¿Dónde colocamos nuestras trampas de luz? Las podemos colocar donde necesitamos, porque están diseñadas para ser discretas. Entonces, no se va a percatar el cliente que el equipo luminoso que tiene ahí arriba es una trampa para moscas. ¿Por qué? Porque la verdad se disimulan bastante. Y no van a poder ver la mosca pegada tampoco, porque está bien escondido el tablero de pegamento. Entonces, estos se pueden utilizar con toda tranquilidad en un área pública, a la vista del cliente, y no van a echar a perder el decor del local. Donde no se deben desalar, como en todo caso, encima del proceso de alimento. Que sea un alimento expuesto, que sea que estamos sirviendo ahí una bebida, una comida, directamente encima, es completamente no recomendable. Es completamente desalentar. Por favor. Muy bien. En área de proceso, lo mismo se vale. No se instala por encima de donde estamos llevando a cabo las preparaciones, sino que la instalamos en caminos de intersección. ¿Por qué? Porque queremos captar el insecto antes que me llegue al área crítica, que estoy tratando de proteger. Si yo la pongo justo encima de donde estoy preparando el alimento, pues tranquilamente la mosca se puede dar un paseo, posarse en mi comida antes de ser atraído, en fin, por mi trampa de luz, mi equipo atrapa mosca. Y esto no lo queremos. ¿Dónde tampoco es bueno instalarlas? ¿Dónde no conviene instalar? Pues cerca de fuentes de luz natural, la luz del sol va a ganarle a cualquier equipo atrapa mosca. O sea, recuérdelo. No importa qué tan bueno sea, no importa qué tanta translucent technology le quieran meter, que es muy, muy buena, la luz del sol le va a ganar en potencia, en atracción. Entonces se va a distraer nuestra mosca. También, ¿dónde no la vamos a poner? Por lógica, ¿dónde son áreas de muchísima humedad, muchísimo calor? O donde hay viento, corrientes de viento, que sea un extractor, una ventilación, un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque esto puede desviar la ruta de mi mosca. La mosca estaba yendo hacia mi trampa de luz, mi equipo atrapa mosca, y se desvió porque la corriente del aire acondicionado la desvió. Seguimos con supermercado. Este es otro ejemplo que muy rápidamente le vamos a pintar. En la parte de azul es donde pueden colocar las unidades para áreas de proceso. Otra vez, todo lo que describimos en área de proceso anteriormente se vale para estas áreas de proceso. También tenemos todas las áreas que pueden contar con una unidad para área pública, o sea, un equipo atrapa mosca con tablero de pegamento todavía, pero más agradable a la vista del público. Y por fin, unidades de alto voltaje. El único lugar donde podemos colocarlos, en realidad, es donde hay áreas de carga y descarga que no estén pegadas a áreas de elaboración de alimento. Tienes que estar separado. O hay un riesgo de contaminación. Algunos pequeños tips para plantas de producción de alimento. Más o menos son los mismos que vamos a remarcar. ¿Dónde se colocan estas lámparas atrapa moscas? Muy bien. Nunca las unidades de alto voltaje en áreas de procesos. Obviamente, ACSP lo prohíbe. Ya lo sabemos. No se preparan directamente arriba de áreas de preparación de alimento. No se colocan cerca de las corrientes de aire, que sean área acondicionada, ventiladores, extractores o lo que sea. O en área de procesos de alimento, solo se usan los tubos UV infundados. Déjenme que les dé todavía un par de tips en instalación. Las unidades no deben de ser colocadas tampoco en lugares donde se puedan bañar fácilmente, como en pasillos estrechos, detrás de puertas, donde puedan estorbar al personal en sus operaciones diarias. Y también se tienen que instalar donde tengan un acceso fácil. No me sirve un equipo fácil de mantener si después tengo que usar una escalera o no puedo estar haciendo el servicio en manos libre, así como lo crea Brandenburg. Entonces, traten de ubicar las unidades de manera tal que alejen a los insectos voladores del área que están tratando de proteger antes de que lleguen al área crítica. ¿Ok? Esto, muy buena asesoría, se la pueden proveer Galiza. Muy bien, los tubos inastillables, que son los que llamamos infundados, ahora sí, están recubiertos con una envoltura muy resistente, muy especial para la transmisión de rayo UV, eso es importante. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, son requerimiento para todo el área de procesamiento de alimento, primero. Segundo, ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque tiene una tirita de color a las extremidades. Entonces, lo reconocemos por estas tiritas de color que traen. ¿Por qué hay que cuidar mucho de no tener un tubo que no sea inastillable en un área de proceso de alimento? Porque al quebrarse se disparan fragmentos y polvo finísimo de vidrio que es imposible de detectar. Entonces, todo un proceso de un área de preparación de alimento se va a echar a perder. Todo se tiene que desechar. Entonces, causa un daño inmenso a cualquier empresa, cualquier negocio. Entonces, este revestimiento que Brandenburg usa es del tipo que obviamente permite la propagación del rayo UVA sin estar estándole quitando de su potencial de atracción. Muy bien, la línea de productos GINOS de Brandenburg. Les voy a platicar finalmente de nuestra patente que es, creo, bastante famosa, que se llama Translucent Technology. Muy bien. Tenemos una unidad convencional. Tenemos una unidad que cuenta con el mismo número de tubos UV, la misma capacidad en wattage, en bateos. Todavía vamos a enseñar qué pasa a nivel de atracción con la unidad convencional. Fíjense cómo nada más tiene capacidad de traer moscas hacia el frente. De arriba por abajo no tiene capacidad de atracción y ni siquiera a los lados. Mientras que nuestro GINOS Orbit Translucent Technology está cubierta de esta patente de Brandenburg. Hace que el equipo tenga una atracción como un semicírculo, una media esfera alrededor de nuestra trampa, de arriba para abajo, de lado a lado. Y, bueno, vamos a enseñarles una foto tomada por una cámara sensible a los rayos UVA de un equipo de la misma capacidad que el de Translucent Technology, pero sin cubierta. Entonces, sin esta adición de esta cubierta Translucent. Y miren qué tan limitado es el rango. Bueno, a comparación de, ahora que vean lo que es una foto de nuestro equipo Translucent tomado por la misma cámara. La diferencia es inmensa. Midiéndola es 2.4 veces más atracción. Es muchísimo. Les recuerdo, estamos hablando del mismo consumo energético. Las dos trampas están consumiendo lo mismo, con el mismo wattage o número de bateos. Y todavía la salida total de UVA amonta a 4.80 watts. Mientras que la salida total de UVA en la unidad convencional es mero 1.99 watts. O sea, es bastante la diferencia. Y esto nada más añadiendo nuestra cubierta, nuestra patente. Muy bien. Vamos a remarcar. La unidad de 45 watts me equivale a una unidad de 108 watts. ¿Por qué? Porque tiene 2.4 veces más de salida UVA. Entonces, aprovechando el mismo consumo eléctrico, tenemos un desempeño muchísimo superior. Muy bien. Creo que he hablado bastante de la Translucent Technology y le dejo la palabra al licenciado Gadea, que nos va a hablar más de nuestros equipos. Sí, gracias, Natalia. Vamos a hablar un poquito de los equipos, cada uno. Por ejemplo, tenemos la Genes Cobra. La Cobra es a nivel mundial y dentro de la categoría de Translucent Technology. Nueva York es la lámpara de mayor. Comparando con otras similares de 45 watts, es lo que decía anteriormente, capturan 2.4 veces más moscas que una convencional, ¿no? Es muy limpia, es como estarla viendo ahí, ¿verdad? Es un aspecto muy limpio de este tipo de lámparas. En Centroamérica podemos verla muchísimo en todo Centroamérica a nivel de cadenas de supermercados como Walmart, por ejemplo, que tienen de estas lámparas en sus áreas de procesos. Y luego tenemos otro producto, es la Orbit Jet, que también hablaba Natalia. La Orbit trabaja con la misma tecnología de Translucent. La diferencia es que esta lámpara, la puerta, el cobertor, este del frente, tiene bisagra en el lado izquierdo. Entonces, se abre hacia la izquierda para hacer el cambio del loopboard o tablero que está en el fondo y también para hacer el cambio de los tubos. Además, esta GIMS, la Orbit Jet, ¿verdad? Tiene el sistema o la tecnología con IP65 que es resistente al agua y al polvo, ¿verdad? Entonces, esta es una lámpara, por ejemplo, en lugares donde se necesita, que se tiene muchísima humedad o que no pueden estar quitando los equipos que están puestos en la pared o que tienen que lavar, es ideal para eso porque se puede lavar la pared, manguerear la lámpara y nada le pasa. Inclusive, se puede mojar estando encendida y nada le pasa. Así que es una lámpara de una alta tecnología, ¿no? En esta, en la línea Orbit y en otro webinar vamos a hablar, también tenemos para hospitales, ¿verdad? Con luz desinfectante. Entonces, pero ese es otro tema. Le decía lo del agua, ¿verdad? Es una lámpara que se puede manguerear sin ningún problema por su IP. Y luego tenemos la GINUS FLI. La FLI es una lámpara convencional. Es la línea de lo que se llama lámparas convencionales, ¿verdad? Que no son tecnología translucent. Es la unidad de 30 watts de dos tubos. Y de igual manera en el mundo. Es una lámpara que su cobertor es de aluminio cepillado. Esto no se va a coger nunca, ¿verdad? Y además... ...que sale bastante la luz. O sea, que no se quede ahí atrapada la luz, sino que pasa a través de esos orificios. Tiene un poder de atracción muy, muy bueno, ¿verdad? Se puede utilizar algo muy importante de esta lámpara. Es que se puede colocar, así como se ve en la fotografía, ¿verdad? Se puede colocar horizontal, se puede colocar vertical. También se puede colocar en una esquina, ¿verdad? Ya viene por detrás, lista para colocarse en esquinas también. ¿Aló, aló? ¿Lo desconectó, Luis? Creo que perdimos la señal, señores. Aunque estábamos a punto de terminar nuestra presentación, realmente faltaban unos minutos. Ah, ya llegó Luis, de regreso. Muy bien. Luis, el micrófono. ¿Estás en mute, Luis? Mute. Sí, pero no sé qué pasó. Eso de repente me sacó. La tecnología, ¿verdad? Vamos a ver. Nos falla. Sí. Vamos a ver. Yo creo que estábamos a ver. Estábamos en la FLI. Estábamos diciendo que su clase es la más vendida en el mundo. Estábamos diciendo también que es una trampa que atrapa muy velozmente y rápido, mantenimiento fácil y rápido, porque tiene bisagra. Se puede levantar la tapita hacia arriba. Manos libres. Hacia arriba, correcto. Exacto. Esta se levanta de aquí de abajo y tiene bisagra aquí arriba. Ok, aquí nos habíamos quedado. Bueno, luego tenemos a nivel de área de salón, por ejemplo, en el área del restaurante, tenemos una lámpara que es la Eclipse Ultra. Es una lámpara muy bonita, muy discreta. Digamos, es una unidad de 30 watts. Trabaja con la misma tecnología translucent de las primeras que vimos. Por lo cual le proporciona una captura de moscas mucho más rápido que otras. Esta tiene una particularidad también muy importante, que en ciertos restaurantes donde les gusta tener, qué sé yo, publicidad o promociones, se puede personalizar esta parte de en medio, ¿verdad? Con el logo del restaurante o inclusive se pueden hacer intercambiables para estar colocando ahí, qué sé yo, promociones o información que quieran poner en la lámpara, ¿no? Entonces, esto es un panel que se puede estar cambiando, ¿verdad? O mantenerlo fijo con el logo de la cadena del restaurante. Luego, tenemos para áreas de salón, la línea Illume Alpha. La línea Illume, perdón, que hay de dos modelos, la Alpha y la Galaxy. ¿Verdad? En este tipo de lámparas, si ustedes las ven, son lámparas decorativas muy bonitas. Nadie se imaginaría que eso está atrapando ahí moscas, ¿verdad? En la parte interna tiene un panel adhesivo en triángulo que entra ahí y está atrapándolas y lo que tira es una luz discreta hacia arriba, ¿verdad? Una luz ultravioleta también. En estas existen en diferentes colores, ¿verdad? Y luego está la Galaxy, que es de 50 watts y esta tiene, la diferencia es que ustedes pueden ver que una termina en pico y la otra termina cortada aquí, la Alpha es más pequeña, ¿verdad? Y bueno, estas lámparas que les presentamos son pinceladas de lo que Brandenburg tiene. Brandenburg maneja una línea muy grande de lámparas, pero estas son las principales que se manejan en Centroamérica, ¿no? Así es que yo les cedo la palabra a Natalia y de verdad muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y déjame decir para cerrar esto, simplemente don't let flies ruin dining experiences. No deje que las moscas arruinen las experiencias culinarias de sus clientes porque todo el cuidado que tuvieron en la preparación de comida fresca y sabrosa, su chef de cinco estrellas, la decoración del local lujosa, la comodidad se va a echar a perder si estamos ahuyentando moscas de nuestra mesa o peor aún, si hemos tenido una muy mala experiencia y hemos quizás terminado en un hospital como resultado de una comida, ¿verdad? Entonces, recuerden esto y sin más por el momento, les invito a seguirnos también en nuestra página. Si quieren dar un vistazo aquí en la parte de abajo, a la izquierda viene nuestra dirección a nuestro sitio web y también aquí tenemos toda la información de Gadisa para que tomen contacto. Y todas las preguntas técnicas también estaremos colaborando con Gadisa para contestarlas todas. Por favor, manden cualquier pregunta que tengan, inquietud, estamos preparados para contestarles a la brevedad. Y les agradezco. Muy bien. Genial. Bueno, yo creo que... No sé si habrá alguna pregunta de parte de alguno de los asistentes. Vi un comentario de uno de nuestros asistentes que tenía un restaurante de mariscos y tenía problemas en el salón, pero me parece que ya con esta información de las lámparas decorativas y la información de cómo posicionarlas en un restaurante, ya yo creo que quedamos bastante claros en cuanto al seguimiento de esto, ¿verdad? Bueno, quisiera dedicar una palabra a esto. Es cierto lo que dice el señor de la comida de pescado y mariscos. El pescado y mariscos, no hay cosa que atraiga más moscas que pescado y marisco, aunque sea de lo más fresco. Entonces, no es un problema de restaurante, sino que es inevitable que la mosca se sienta atraída por el olor. Es tan fino el olfato que lo pueden rastrear a mucha distancia. Entonces, ¿qué podemos sugerirle, señor? Que ponga en su entrada una cortina de aire. Quizá eso puede frenar con el paso de la gente. Sabemos que la comida de marisco se da en lugares de mar principalmente y ahí es donde es difícil cerrar todo, ¿verdad? Pero a lo mejor tenemos aire acondicionado y solo tenemos que tener a lo mejor un cuidadito de tener una cortina de aire en la puerta si podemos añadirla a nuestro setup. Y con esto ya pasan menos moscas con la entrada de la gente. Esto quería comentar. Muchísimas gracias, Natalia. Muy claro. Y muchísimas gracias, Luis, también. Yo creo que, bueno, tenemos que ir concluyendo en estos momentos. Y gracias a todos nuestros participantes. Como les digo, esto está disponible desde ya en el Facebook de Apetito y de Explore. Por si acaso, lo ocupan ir a ver. Y dentro de unos días lo vamos a tener disponible en el canal de Apetito en YouTube. Así que muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Luis. Sí, Natalia. Muchas gracias, Carl. Luis, si me puedes poner la 56 nada más para que quede grabada. Nada más de la última slide que la ponemos siempre en todas las presentaciones. Ah, no, esta. Thank you. Pero sí, thank you también. Gracias a todos. Han sido bien amables. Nada más para tenerlo grabado. Y es importante que las preguntas que nos lleguen ahí por cuestiones de tiempo no nos podemos alargar, pero les vamos a responder. Por ahí vi una pregunta de que otros insectos atraen la luz ultravioleta. Les vamos a estar respondiendo ahí a todos, ¿ok? Muy bien. Sí. También yo creo que a Joe Cortés también le vamos a contestar. si ha dejado sus datos, le contestamos por email, porque por cuestión de tiempo tenemos que ir cortando la sesión. Pero no se preocupen que todos serán muy bien atendidos. Aquí estamos para servirle. Un gustazo. Muy bien. Ok. Listo. Chao. Carl, ha sido muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos desde aquí, Holanda. El viejo mundo. El viejo mundo. Sí, muchas gracias. Me gusta, me gusta. El viejo mundo. Del lockdown también. Chao. Hasta luego. Cuídense todos. Gracias.